hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a un tutorial del jailbreak oficial de check rain pero ahora ocupando un método absolutamente distinto y lo mejor de este jailbreak es que si tú tienes tu iphone 5s 6 y 6 plus es compatible con todas las versiones de ios 12 es compatible con todas las versiones de ios 13 incluso con todas las de ios 14 así que cada uno de estos dispositivos tienen muy buenas noticias excepto estos últimos tres que aparecen en la lista solamente en ios 14 cada uno de ellos el sacrificio que tiene que estar realizando si es que quiere este jailbreak es tener que estar desactivando el código de bloqueo para aquello hay que venir a las configuraciones del dispositivo y bajar hasta donde aparece la opción de touch id y código tiene que estarlo ingresando y luego tiene que bajar hasta donde dicen desactivar y luego desactivarlo pero repito esto es sólo para el 8 8 plus y el 10 todos los demás no tienen ningún problema respecto a esto yo lo personal no recomiendo hacer semejante sacrificio pero si tú quieres estarlo realizando acá te muestro cómo hacer lo siguiente es que si tú eras usuario del jailbreak de check rain la versión parcheada tienes que estarlo eliminando en este vídeo te muestro cómo estarlo realizando y si quieres ir al plan z a la limpieza más profunda puedes estar formateando tu dispositivo en este vídeo te muestro cómo estar restaurando lo y también obviamente una copia de seguridad para no tener que perder tu información y si vamos a estar ocupando la herramienta de cheque nix que es realmente increíble para windows pero hoy día también te voy a estar mostrando otra herramienta que te sirve al igual que cheque ni que se llama ya está tec él es un youtuber que ha creado una herramienta que al igual que con cheque nix funcionan en windows pero lo bueno de este método que te voy a mostrar ahora es que es absolutamente libre de pendrive ninguna unidad usb y además no tienes que estar ingresando a la bios a realizar ningún tipo de configuración es realmente mágico lo que vas a ver a continuación porque se instala allí en tu disco local se directamente en tu windows y lo mejor es que es compatible con cada una de estas versiones así que te va a correr sin ningún problema así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es descargar este programa que funciona en cualquier versión de windows y acá simplemente presionando este botón vamos a bajarlo son 5 megas lo que pesa y si es que te llega a aparecer esta advertencia no te preocupes es absolutamente seguro presionamos acá en guardar y lo vamos a tener allí en nuestro equipo lo siguiente es estar descargando la imagen de cheque nix que puedes estar bajando desde el github oficial que te voy a dejar en la descripción pinchas acá en de estar descargando todo lo que son las liberaciones y vamos a tener la versión hasta ahora 113 que es la que está haciendo alusión a check rain 0 120 y ahí lo vamos a tener aunque también te voy a dejar una copia de esto en mi carpeta de google drive ahí vas a estar encontrando todo lo que es la última versión de cheque nix y también con las anteriores pero también te voy a estar recomendando la herramienta de ya está tech que también es youtuber que te voy a estar recomendando que te suscribas a su canal porque él también crea herramientas y sube varios vídeos del jailbreak así que es un buen lugar también para estar aprendiendo en el idioma inglés de hecho es con ya está tech el tutorial que te voy a mostrar a continuación y es exactamente lo mismo con check nix no te preocupes así que le vamos a hacer clic con el botón derecho y presionamos acá en descargar y nuevamente allí en descargar en el botón azul y vamos a tener esta imagen así que una vez que termine todo este proceso vamos a estar ejecutando el unit booting como administrador así que le hacemos clic con el botón derecho del mouse marcamos esa opción y como puedes ver su interfaz es realmente simple lo único que hay que hacer es bajar y presionar acá en disco imagen tiene que estar obviamente marcado el hizo y es acá donde pinchamos en los tres puntitos y como estamos acá en el escritorio acá están los dos archivos recuerda que cualquiera de los dos puedes estar utilizando yo voy a probar ahora con otro porque para que tú veas que hay más de una herramienta que emula todo lo que es check rain y a donde dice acá el tipo unidad usb acá tiene que decir disco duro así que va a quedar grabada esta imagen en el disco se luego simplemente presionamos acá en el botón de aceptar y en este instante empieza a extraer todos estos documentos y comienza a crear una especie de partición junto allí en el disco se y al momento de estar encendiendo el computador ya vas a ver lo que está ocurriendo con todo esto nos vamos a librar definitivamente de las unidades usb y lo vas a tener siempre allí en tu equipo así que al final del vídeo te voy a mostrar también cómo estar recuperando el sistema como lo tenías antes en caso que quieras estar eliminando unit booting así que no te vayas a perder el final y una vez que finalice nos va a aparecer ya todo lo que es este mensaje lo único que hay que hacer a continuación es reiniciar nuestro computador y estar seleccionando unit booting en el menú de inicio así que lo vamos a hacer a continuación vamos a presionar acá en el botón de salir y vamos a venir acá al icono de windows y cuando lo presionemos venimos acá a las opciones de encendido y vamos a marcar acá en reiniciar así que lo vamos a estar presionando y en este instante simplemente aguardamos a que el computador inicie nuevamente lo que más me gusta de este método es que no tengo que estar ingresando a la bios estar modificando nada del arranque seguro o del dispositivo de boteo simplemente hay que esperar que encienda normalmente windows a mí me aparece este menú porque tengo linux también instalado si tú no lo tienes va a estar cargando windows de manera normal así que esperamos a que esta animación allí termine de cargar y de un momento a otro nos va a aparecer el siguiente mensaje que nos va a preguntar con cuál sistema operativo yo quiero estar arrancando en este caso puede ser recuerda con windows 7 el 8 el 10 o con unit booting el programa que recién ocupamos para estar grabando la imagen de ya está tech o de check nick que son estas versiones emuladas para estar ocupando en computadores con windows así que simplemente bajamos a unit boot y presionamos allí en enter y van a empezar a aparecer de inmediato este logo que te indica que todo está funcionando de la manera más perfecta así que simplemente aguardamos porque luego de esto van a empezar a aparecer todas estas letras que te van a estar indicando de que el proceso de carga va avanzando de manera normal entonces de esta manera nos vamos a deshacer por completo de lo que son las unidades usb lo vamos a tener acá listo nuestro computador y en este punto va a tardar un poco porque dice que está allí escaneando algunos documentos en el índex así que nos armamos de paciencia y una vez que todo finalice va a empezar a aparecer estas letras ok que están allí con color verde y ahora tenemos ahí la bienvenida y para aún tenemos de inmediato todo lo que es la versión 0 12 0 de check rain como podemos estar viendo allí y luego vamos a estar conectando nuestro dispositivo ustedes saben que funciona en todas las versiones de ios 14 en todas las versiones de ios 13 y en todas también las versiones de ios 12 por eso en esta oportunidad lo voy a estar probando en un iphone 6 que se encuentra en ios 12.4.9 así que una vez que conectemos el dispositivo a nuestro computador si es que nos llega a aparecer este mensaje de que tengo que estar confiando obviamente le doy allí en confiar y ahora está listo para ser utilizado recuerda venir siempre acá lo que es a la parte de las opciones porque si vas a estar haciendo todo este proceso en un iphone 8 8 plus o en un 10 tienes que presionar enter acá para que el jailbreak se pueda realizar y ya sabes como te decía al inicio tienes que tener el código desactivado lamentablemente sólo en estos equipos los demás no tienen ningún problema así que lo tengo desmarcado yo siempre recomiendo tener marcado también acá lo que se llama el verbos boot que es parte de lo que es el arranque ya te voy a estar mostrando todo aquello presionamos ahí en enter venimos acá luego en back y luego está habilitado acá el botón de estar así que lo voy a estar tocando presiono en next y inmediato la pantalla se va a ir a negro esto significa que el dispositivo está entrando ahora en lo que se llama el modo de recuperación y cuando ya aparezca este logo lo que tengo que hacer ahora es estar poniéndolo en modo dfu y tengo que estar siguiendo las instrucciones que aparece acá check rain dependiendo de tu dispositivo en este caso me dice que tengo que tener presionado el botón del power con el botón home tal como lo vemos allí en la imagen así que voy a estar presionando acá todo lo que es enter y este proceso empieza allí a realizarse me hace una cuenta regresiva y cuando pase al paso 3 lo suelto simplemente sin dejar de presionar el botón home y ahí va a aparecer de que ya entró el dispositivo en modo dfu y cuando eso salga ya puedo soltar el botón y esperar ahora que simplemente la magia empiece a suceder ahora en mi dispositivo en cualquier momento aparece ahí el logo de apple luego el de check rain aparece las letras y acá tenemos el verbos boot lo que te decía yo cuando aparece en esta letra que está avanzando toda esta velocidad desde que está iniciando de buena manera ios significa que el jailbreak va cargando de manera adecuada así que nos armamos de paciencia y luego dice acá ya el hold on si es que te llega a aparecer algún error pero ya pasaste todo lo que es el verbos boot significa que el jailbreak se realizó igual así que ahora simplemente vamos a ingresar ahora a la pantalla de inicio y tenemos que esperar porque de un momento a otro va a empezar a aparecer lo que es el loco de check rain así que esperamos usualmente aparece en la segunda página recuerda que en este proceso de ahora en adelante tienes que estar conectado oa los datos móviles o al wifi así que esperamos ahora allí a que termine y de un momento a otro vamos a tener allí el logo entonces lo único que tenemos que hacer ahora tenemos que estar abriendo el icono de check rain y esperamos a que termine de cargar y presionamos allí en siria que es la tienda de aplicaciones para estar modificando nuestro aburrido payos presionamos nuevamente en instalar siria y empieza a realizar todo lo que es la descarga del sistema base para el funcionamiento de todo lo que es esta tienda es realmente increíble luego que termine de realizar todo ese paso va a comenzar a descargar e instalar siria y cuando empieza a hacer aquello una vez que finalice automáticamente nos va a enviar ahora a nuestra pantalla de inicio sin tener que estar tocando ningún botón y si eso ocurre es una muy buena señal así que esperamos a que termine si es que por algún motivo llegas a tener un error acá yo tendría que estar recomendando de que apagues y enciendas el dispositivo y reintentes todo el procedimiento y ahí lo tenemos papá o simplemente tengo que estar abriendo allí siria y de un momento a otro va a empezar a cargar todo lo que son las fuentes los repositorios todos los recursos necesarios para que tenga que yo estar viendo cuáles de ellos se tienen que actualizar o cuáles de ellos tengo que instalar para tener una mejor experiencia con miguel break así que ahí abajo esperamos a que termine donde dicen fuentes dice procesando datos y a todos les va a estar apareciendo esta ventana tú tienes que tocar donde dicen actualizar todo de acá te va a mostrar todos los paquetes que se tienen que estar instalando y actualizando y de paso podemos de inmediato estar probando algunos vamos a venir acá en seguir poniendo en cola y voy a estar escribiendo un tweet para la pantalla de bloqueo simple ls y ahí lo tengo simplemente ahora le doy allí en instalar le doy luego a confirmar y automáticamente empieza a realizar ahora todo lo que es el procedimiento para estar descargando e instalando todos los tweets por mientras te voy a recomendar este vídeo que es un top 25 de tweets no es común que yo haga un top de tweets acá en mi canal pero acá yo te muestro los necesarios que tú necesitas para tener el funcionamiento correcto de los tweets en tu dispositivo de hecho de este listado el top 5 los primeros 5 que ves en la lista no te pueden estar faltando para que veas las configuraciones de los tweets y todo lo necesario para que estos estén funcionando de manera adecuada así que no te puedes perder ese vídeo y luego empiezan a aparecer estas mismas letras a una mayor velocidad significa que todo lo que descargó para estarlo instalando por primera vez o actualizando ahora se está aplicando cada uno de esos cambios y la manera para estar cerrando este proceso es presionar abajo en reiniciar springboard y automáticamente ahora se va a hacer un reinicio rápido de nuestro dispositivo eso significa que ahora se va no voy a llamar lo que se apagó se enciende simplemente es muy veloz y luego ahí estamos de inmediato en la pantalla de bloqueo así que podemos estar ingresando acá y vamos a venir a activar el tweak así que venimos al icono acá de las configuraciones lo buscamos y ahí está simple ls lo voy a estar allí activando me pide que haga un respiro y como puedes ver para que se apliquen los cambios le doy allí al respiro y espero ahora a que vuelva el dispositivo así que una vez que todo esto termine de cargar vamos a ver una diferencia en la pantalla de bloqueo de hecho ya lo puedes estar notando y tú de inmediato presionamos en ok y ya nos da de inmediato la sensación de que la pantalla es mucho más amplia y más espacio para las notificaciones tú puedes estar modificando para que te ingrese todo lo que es el clima y es así de sencillo ahora simplemente bueno me la configuración inicial de todo lo que es ios y ahí lo tenemos así de sencillo ahora te voy a mostrar cómo volver a tus windows y cómo estar eliminando unit booting si es casi lo deseas y para salirnos ahora de la herramienta simplemente vamos a venir hasta el botón de quit vamos a presionar allí en enter y aparece luego todo para estar escribiendo una instrucción en este caso yo voy a escribir reboot que es para que esté reiniciando lo presionan enter y el computador ahora se empieza a reiniciar y claro va a llegar un momento en el cual te va a preguntar si quieres estar arrancando con el windows de tu computador o con unit booting le coloco con el windows de mi equipo y ahora simplemente el proceso tengo que esperar para que termine y una vez que hayamos ingresado si es que por algún motivo quieres estar desinstalando unit booting a continuación te voy a mostrar cómo estarlo realizando y la manera de hacerlo es volver al icono de unit booting le hacemos clic con el botón derecho del mouse elegimos ejecutar como administrador y de un momento a otro va a aparecer la siguiente ventana en la cual podemos ver el título desinstalar unit booting actualmente está instalado unit booting quiere eliminar la versión existente si le damos a ok va a estar quitando todo y ya no me va a preguntar más al inicio si es que quiero arrancar con mi windows o con unit booting si es que quieres seguir haciendo este jailbreak obviamente yo te recomiendo dejarlo acá pero si quieres estarlo quitando presionas allí en ok y luego te va a dar el mensaje de confirmación de que la desinstalación se realizó correctamente así que presionamos acá en ok y ahora te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con tu jailbreak como en cada tutorial bueno es a veces las cosas nos salen como uno las espera si este método por algún motivo te dio algún tipo de error también puedes estarlo realizando en linux o en mac que lo que te muestro en este vídeo o tener que estar recurriendo al pendrive con check mix que no te va a fallar y si tienes algún tipo de error con la herramienta de check rain tengo una parte 1 y parte 2 donde estoy solucionando cada uno de ellos y si ninguna de estas estrategias te llega a funcionar yo creo que hay que estar formateando el dispositivo hacerle el jailbreak allí en su estado más puro y sin duda vas a tener un jailbreak allí a la primera lo siguiente a tener en mente es de que tienes que tener instalado tu y compatible porque te va a estar indicando antes de que tengas que instalar cualquier tu y que en tu dispositivo si es compatible con tu dispositivo con tu iphone ipad o ipod o con tu ios y así evitar tener que estar cayendo al modo seguro para estarlo desinstalando pero si caíste allí en este vídeo te muestro cómo estar saliendo y volver a recuperar tu jailbreak y todo a la normalidad de hecho lo que te habla de tu y compatible es uno de los 25 que te hablaba hace un rato así que no te vayas a perder tampoco ese vídeo y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a mi canal por eso mismo te recomiendo que te suscribas y actives la campanita así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde erica chile espero mañana con otro vídeo chao chao